Amigos bienvenidos a otro video, en este video vamos a visitar una pulga, vamos a ver que venden en las pulgas o también le llaman la garra, en muchos lugares esto seria como un dianguis o un rodante y pues se ponen en diferentes partes de la ciudad de Chicago, algunas al norte, al este, al sur y pues vamos a visitar una de las mas famosas, esta en el llamado Allstate Arena, es un lugar para donde se hacen eventos o llegan a los artistas a cantar, entonces vamos a visitar este lugar, es en el estacionamiento y vamos a ver que encontramos de herramienta ya me acabo de agarrar mi GoPro, también mi camara y voy a subir un video despues de este y a ver que sale Bueno amigos pues ya me estacioné y este es la famosa arena, donde vienen los cantantes a cantar y pues aquí en el estacionamiento se pone la pulga o la garra, pues vamos a apagar y adentrarnos y vamos a caminar ya mucho se esta cundiendo ya mucho se esta cundiendo ya mucho se esta cundiendo unischen mapando desame 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 ya familiar desame 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 ya desame ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto cuesta este? 45 45 45 45 45 45 45 Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, déjame ir por el dinero. Gracias. 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 Gracias, lady. Gracias. 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 Cuánto está? Cuánto quiere? 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 la ciudad de la ciudad ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que más do you want para esto? Uh, I thought I had a price on it earlier. I'll do $5. Five bucks. Thanks, man. Go, bro. Go, bro. I thought I was coming through a lot of skateboards. I thought I was coming through a lot of skateboards. I thought I was coming through a lot of skateboards. I thought I was coming through a lot of skateboards. I thought I was coming through a lot of skateboards. I thought I was coming through a lot of skateboards. ¿Cuánto para esta? ¿Cuánto para esta? Este es 25. ¿25? Este es el rígido. Sí. Dime 25. ¿25? ¿20? ¿25? ¿25? ¿25? ¿25? ¿25? ¿25? There's Roger here. ¿No tienes sockets? Sockets. ¿No tienes sockets? ¿ Вот la cámara? Sí, he cerrado los manos. ¿Vale? 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 ¿A fou? ¿Vale? ¿Vale? ¿Bale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. i'll give you 50 for this one not even 25 you said 20 25 yeah 20 no 25 all right cool thanks man so 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 de impacto de hecho los de la SK me los traje porque después voy a ir juntando para hacer el juego y este juego sale entre 240 260 dólares nuevo lo acabo de ver ahorita en internet y unas están en 250 o sea que esta compañía está hecha en estado se hacen en Estados Unidos es una compañía americana pero están carísimos los juegos métricos de esta compañía bueno también agarré estos para trabajos de la suspensión si no no más se le ajusta este me costó 5 dólares es como ustedes pudieron verlo en el video aquí lo tenemos uno de estos usualmente vale entre unos 12 a 18 dólares en una tienda de autopartes y aquí vienen un montón son intercambiables y de diferentes tamaños venía este también ahí vemos que está entrando pues este no lo había visto anteriormente quién sabe para qué será me imagino para meterle un tubo más grandote o algo así si ustedes lo saben lo pueden dejar en la descripción y pues lo mejor fue esta llave de ángulo de 24 pulgadas estas se venden entre 140 150 dólares nuevas y esta es una buenísima marca una de las mejores hechas en Estados Unidos es de la compañía Rigid aquí la obtenemos como dice ahí E24 usadas se venden hasta 85 95 dólares y pues como ustedes vieron ahí en 20 dólares y está enterita vamos a verle los dientes y está súper pesadísima me he encontrado de ángulo pero muy pequeñas miren nomás se ven intactos los dientes de arriba igual y está enterita más necesita una limpiadita y va a quedar puro tiro bueno pues esto es lo que conseguí como les comenté ya iba tarde llegué tarde y ya muchos estaban yendo pues estas son las pulgas aquí en el área donde yo vivo ya empezaron de hecho hoy fue el primer día y así quedó el video bueno amigos pues ya les mostré como son las pulgas aquí en el área de Chicago si te gustó este video dale manita arriba suscríbete y nos vemos en la que sigue y Gracias por ver el video